Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas. Para las que no me conocen, mi nombre es Lupita Ríos y muchas gracias por estar aquí. En el video de hoy les voy a estar compartiendo un poquito de mi embarazo. Como sabrán, estoy embarazada, estoy esperando a mi bebé. Ya tengo un video sobre mi embarazo de las primeras semanas, que fue de la sexta semana a la trece semana, creo. Les voy a dejar el video abajo y otros videos relacionados a mi embarazo, por si gustas pasar a verlos. Y en el día de hoy les voy a estar hablando de lo que es trece semanas a el día de hoy que tengo veintitrés, casi veinticuatro semanas. Para las chicas que ya me han seguido desde el comienzo de mi embarazo, sabrán que los primeros meses no la pasé muy bien, que digamos, he sufrido muchas náuseas, mareos, cosa que con mi primer embarazo no me pasó. Y en este embarazo creo que han estado pasando muchas cosas nuevas, diferentes. Y no sé si tenga algo que ver que es cambio de sexo del bebé. Mi primer embarazo fue niña y ahora, para las que no sabían, estoy esperando un varoncito. Entonces, muchas personas dicen que es diferente por el sexo del bebé, pero no sé, muchas personas simplemente de un embarazo a otro es diferente. Entonces, no nos vamos a basar a eso. A partir de la dieciocho semana, más o menos, diecinueve, fue cuando me comencé a sentir mejor. Creo que las primeras semanas eran muchísimos antojos los que tenía y ahora no tanto. Antes era como bien exagerado. Si quería chilaquiles, tenía que comer chilaquiles. O enchiladas o así como comida, un plato grande, platote mexicano. Así unas, no sé, como una comida riquísima. Siempre se me antojaba. Ahora sí se me antojan las cosas, pero no tanto como al comienzo. Como dicen todas las personas, se te van a pasar los mareos, se te van a pasar los ascos y todo eso. Y sí, ya pasó todo eso. Como les quiero decir que como a las diecinueve, veinte semanas, ya no me sentía tan cansada ni tan mareada. Ya mi cuerpo tenía un poquito más de energía. Sentía como que ya mi energía estaba regresando a mi cuerpo. No sé si me entiendan. Lo que ha sido estas últimas dos semanas, me he sentido muchísimo mejor en lo que es de mi embarazo físicamente, con más energía, más ánimos y todo eso. La única cosa que ha cambiado es de que ahora me siento más cansada. Y es normal que el bebé está creciendo, está creciendo mi pancita. Me duele mi espalda, pero es normal porque la espalda se curvea para balancear el peso de la pancita. Entonces es normal que nos duela la espalda si tú también estás embarazada y sufres de dolorcito. También encargué una fajita, un soporte, creo que se llama, meterme a la ducha con agua calientita que me caiga en mi espalda y en mi pancita. Y es muy relajante todo eso. Hablando de peso, en realidad no he subido mucho que digamos. Creo que al principio de mi embarazo bajé con unas 6 libras más o menos y ahora he subido como las bajé y ahora subí como 3 o 2 libras nada más. Pero mi doctora me dijo que mi bebé está bien, el peso del bebé está bien, mi panza ya se ve bastante. Creo que como en 3 semanas se saltó de un día para otro y ya tenía una panza gigante a comparación de cómo había comenzado en mi embarazo. Y me emociona todo esto de poder presumir mi pancita. Mi bebé mide perfecto lo que debemos estar midiendo. Vamos exactamente a las 23 semanas, estoy a 23 semanas, 4 días cuando estoy grabando este video. Y a lo mejor para cuando me vean ya cumplí las 24 semanas. Yo desde un principio comencé a sentir que este bebé se movía demasiado. Mi niña sí se movía pero no tanto. Mi esposo también lo puede ver así como se mueve, como una gelatinita, como un pececito. Saben, es demasiado bonito que los papás, tu pareja pueda experimentar eso con uno. Cosa que me pone muy contenta a mí y a él también. Y a mi niña también ya le está agarrando mucho cariño al bebé, ella le dice. Otra cosa que me han estado preguntando bastante es acerca del nombre y todavía no tenemos nombre muchachas. Tenemos algunos nombres pero todavía están en el aire, están volando, todavía no decidimos uno. El día que elijamos el nombre para nuestro bebé, con gusto se los vamos a hacer saber. Para que no se pierdan más de todos estos detalles, las invito a que nos sigan en el canal de vlogs. Abajo se los voy a dejar en la caja de descripción. Ahora creo que pasaré a mostrarles cosas que he estado usando, que estoy enamorada de ellas. Y que han estado conmigo durante todo este embarazo. Y que estuvieron algunas conmigo en mi primer embarazo. Así que vamos a comenzar. Lo primero que quiero mostrarles que yo se los recomiendo a todas y cada una de ustedes que está esperando. O que conoce a alguien que está esperando un bebé. Esto es uno de los mejores regalos que les podemos dar. Es un Sonolín B. Este es un aparatito para escuchar el corazón del bebé. Y se escucha más o menos de la 13 semana en adelante. Así que más o menos para que si tienes menos y quieres escuchar el corazón del bebé. Y no se escucha, no te asustes. Es normal que no se alcance a escuchar porque el bebé es muy pequeñito aún. Y esto me encanta muchachas. Les voy a dejar aquí unos clips de cómo se usa más o menos. Me encanta la idea de poder escuchar a mi bebé por las noches, por las mañanas, a la hora. Que a mí me place muchachas. Esto es un aparato que yo pienso, a mí en mi embarazo, en mi primer embarazo me faltó. No tenía, no tuve la oportunidad de comprar uno. Pero sí es de lo que me arrepiento de no haber tenido uno cuando estaba embarazada de mi niña. Y es muy fácil de usar y se escucha muy bien muchachas. Me encanta la niña, mi niña, le gusta escuchar el corazón de su hermanito también. A Daniel, mi esposo, él siempre lo encuentra. Siempre, siempre, siempre yo batallo un poquito. Y él de volada a la primera le encuentra el corazón. Me encanta, me gusta demasiado escucharlo, saber que está bien y todo eso. Abajo les voy a dejar el enlace donde pueden comprar este aparatito. Esto no está tan caro, creo que vale de 30 a 40 dólares. Es algo que puedes seguir utilizando para otros futuros bebés. Me encanta la idea de tener esto. Lo pueden conseguir en la página www.babydupler.com Yo sinceramente cuando lo encargué, estuve buscando reseñas en unas aplicaciones y en páginas para ver cuál era el que mejor me convenía, el que algunas mamás recomendaban. Y todas recomendaban este, el Sonolín B. Creo que existen otros, pero todas recomendaban este y yo lo encargué y me encantó. Y también venía con un gelecito para, te lo pones antes de escuchar el corazón. Te pones así en tu pancita y ya después puedes monitorear el corazón con esta cosita. Es muy fácil de limpiar también. Simplemente limpias aquí y es todo, lo guardas y lo puedes seguir utilizando para mañana, para pasado y todo eso. Y como regalo para alguna de ustedes, porque sé que algunas están embarazadas o si a lo mejor tu mamá, tu hermana, tu prima, tu cuñada, tu amiga, tu vecina están embarazadas y quieres darles un regalo, les puedes obsequiar este. Voy a estar sorteando uno de estos para una de ustedes. En la caja de descripción van a estar las reglas del sorteo, pero una de ustedes se va a estar ganando uno de estos porque yo ya tengo el mío y quiero que alguien de ustedes lo tenga porque es una de las cosas que más disfruto en mi embarazo. Y también les voy a dejar el enlace por si gustas pasar a comprarlo. El sorteo va a ser internacional, así que abajo les dejo las reglas del sorteo. Quiero prevenir la aparición de estrías en mi pancita o en mi cuerpo, ya sea en los senos, en las piernas, en los brazos, todo eso. Así que compré esta crema que es la misma que utilicé cuando estaba embarazada con mi primera niña. Esta la pueden comprar en Walmart. Esta crema la aplico en todo mi cuerpo después de bañarme, ya sea si me baño en la mañana o en la tarde. Esto es lo que aplico bastante crema, que quede mi cuerpo bien bañadito de crema. Me aplico en esta parte de los senos, en esta parte de los brazos, porque es lo que tiende a crecer un poquito más y salir unos estrías en la parte de la cadera baja, en las pompis y en las piernas, en la parte interna, para así evitar que mi piel esté reseca y que me vayan a salir estrías. Algunas personas dicen que las estrías son genéticas, te puede ayudar la genética muchísimo dependiendo la elasticidad de tu piel. Yo no quiero basarme a eso de que me confíe y a la mera hora me vayan a salir estrías. Así que más vale prevenir y si me va bien, que me funcione, pues qué mejor y si no, pues ni modo. Como les digo, voy a hacer la lucha de que no me vayan a salir. De mi primer embarazo no tuve ninguna estría. Más vale prevenir y siento que en esta ocasión necesito aplicar más aceites y cremas hidratantes y todo eso, porque mi pancita está más estirada que con mi primer embarazo. Otra cosa que he estado utilizando muchísimo es este aceite de coco. Es aceite totalmente virgen. Lo compré en Walmart también, en el área donde están los aceites de cocina. Todas las noches agarro bastante cantidad y me aplico en toda mi pancita. Nada más que eso sí, tener cuidado que no se te vaya a manchar la camisa. Yo a veces trato de subírmela un rato en lo que como que se absorbe más. O tratar de ponerte las mismas camisas todo el tiempo para que no se te vayan a echar a perder las demás. Como todos los días me aplico crema, pero toda la noche es el aceite. No sé si les mencioné ya que de mi primer embarazo utilicé los mismos productos, esta crema, todo el tiempo. Y este aceite también. Entonces les tengo fe y las estoy volviendo a utilizar. Otra cosa que quiero compartir con ustedes son las pastillas prenatales que estoy tomando en este momento. Estaba tomando las gomitas, las gomitas prenatales al principio de mi embarazo. Pero sinceramente yo no soportaba, van a decir que son gomitas que están ricas y todo eso. Pero yo no soportaba, era tanto mi asco por el sabor y olor a limón y naranja. Que aburrecí esas gomitas como sentía yo que estaban demasiado fuertes. Y prefería yo tomarme las pastillas que las gomitas, ¿pueden creerlo? Entonces es lo que he estado tomando hasta ahorita. Casi no tengo y son unas pastillas bastante grandes. Cuando las vi, le dije a mi esposo, parecen pastillas de caballo. Están bien grandes. Y como que al principio sí batallaba para pasarlas, pero ya no. Ya me acostumbré, ya tengo como les digo cinco meses tomándolas. Otra cosa que también he tratado de hacer es tomar más agua. Otra cosa que siento que ha pasado mucho en este embarazo es las idas al baño. Pero yo creo que es normal también de mi primer embarazo me pasaba. Una cosita que es doloroso, que he estado batallando en este embarazo y que también me pasó en el primero. Y les menciono el primero porque es la única referencia que tengo. Como trato de compararlos, cómo me sentía antes, cómo me siento ahora. Y me sentía casi igual, pero ya era cuando tenía de ella como unos siete meses. Me ardía mi ombligo. No se me saltó de mi primer embarazo, como nada más se me estiró. Pero no se me saltó. Y ahorita está estiradito y me arde como cuando estaba embarazada de Dailene. Lo que hacía era ponerme un curita, una bandita, todos los días arriba de mi ombligo. Para que el roce de la camisa o la ropa sea demasiado, demasiado sensible. Entonces me ponía un curita y eso me ayudaba. Como les digo, trataba de hidratarme y todo eso. Pero yo creo que era normal porque la piel se estaba estirando. No sé si a alguna de ustedes les ha pasado. Déjenme saber en los comentarios si también les ardía el ombligo como a mí. Y ahora de vez en cuando, hay días que me duele y hay días que no. Unos días me siento bien y otros días no tanto. Pero eso no es algo que sea demasiado doloroso por el momento. Les voy a enseñar mi pancita. Así es como se ve de frente. Siento que todavía no ha subido hasta acá. Está como hasta aquí. Y estos vestidos son bastante cómodos. Para mí me gusta. Bueno muchachas, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias. Espero hacerles un update. Un video en unas 4 o 5 semanas más. Dependiendo de cómo me vaya sintiendo. Y compartirles qué estoy haciendo, qué estoy tomando y todo eso. Muchas, muchas gracias por ver. Ojalá les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.